¿Qué es el señor Mark Bristow? En la República Dominicana, el historial de Barrit, en el mundo, como en el país hubo una cultura de explotación minera irresponsable. Y entonces la concesión, el concepto que la gente tiene de la explotación minera es muy negativo. Es muy negativo, a pesar de que con la operación de Barrit, parte de todo ese pasivo ambiental que históricamente había dejado la operación de la Rosario, pues ha ido siendo susanado. Nosotros que hemos estado en las instalaciones, que hemos estado en la zona, hemos testificado que realmente hay un manejo de calidad mundial en cuanto a las medidas de seguridad y a la medida de protección y de recuperación del medio ambiente. Barrigol tiene un desafío, porque para la extensión de su operación por otros 20 años, una cosa que es imprescindible para la economía del país, tiene que construir una nueva planta de colas. Y ese ha sido un tema polémico. Ya Barrigol tiene autorizada por decreto del presidente esta construcción, pero todo esto tiene que pasar por requisitos. No solo está el permiso, sino que está la licencia medioambiental que tiene que emitirse después que esté el estudio de impacto ambiental. Y todo eso se está haciendo. Y el compromiso es que, primero, la actual presa de cola, todo su entorno debe quedar recuperado totalmente. Y después de tiempo buscando opciones, la opción que se ha apelado es prácticamente en la misma área donde está la presa de cola actual. Una extensión, aprovechando parte de esas facilidades, eso supone un diálogo con familias que serían reubicadas a las que se le construiría su casa, pero hay un compromiso con esas familias también, no solo de la reubicación, sino de analizar con esas familias cuáles serían las opciones de vida de esas familias en los lugares donde se produzca la reubicación. Todo en la vida, señores, todo en la vida, pues, tiene su costo. Toda la actividad económica tiene su costo. Tiene su costo y tiene su impacto ambiental. Hoy, cuando estamos hablando de una economía sostenible, estamos hablando de una economía que compense sus emisiones, que compense sus emisiones, que entienda claramente que el compromiso no es solo con la generación de riquezas, sino que también parte de la economía es el medio ambiente. Y hay que operar en armonía con el medio ambiente, pero, desde luego, hay que operar. Esa empresa, la operación de esa mina y barri, han sido claves para la economía dominicana. Aquí no hubo un colapso con la crisis del 2008 por los aportes de barri. Y aquí no hubo un colapso con el tema de la pandemia, entre otras cosas, porque la primera que apareció con adelantos importantes fue barri. Y eso compensó al país y al nuevo gobierno para hacerle frente a una pandemia en el momento en que toda la economía se había caído. Esos recursos en el futuro son claves también para la gobernabilidad, esté quien esté en el poder. Entonces, lo que hay que hacer las cosas, pero hacerlas con ese compromiso con el medio ambiente, y todo parece indicar que esa es una línea realmente de trabajo en barri. Ayer, entre otras cosas, el CEO de barri, Mark Bristol, informaba que el Estado en la operación de los próximos 20 años de la barri recibiría beneficios por encima de los 4 mil millones de dólares. Entonces, es importante para mí, decía él, que las personas acepten barri como inversionistas y como socios en el país. Entonces, hay desde luego en esto opiniones, hay gente que siempre será adversa a las explotaciones mineras, pero las explotaciones mineras son parte de las riquezas de las personas. Entonces, las personas también tienen que estar, tienen que, en las ecuaciones, en las evaluaciones, la vida de la gente también tiene que estar presente. También tiene que estar presente porque si el peor daño que podemos hacer al medio ambiente es el que se le ha hecho en Haití. El que se le ha hecho en Haití. ¿Cuál es el que se le ha hecho en Haití? Bueno, tú dejas a la gente a la buena de Dios, con su pobreza, sin medios de vida, y se van a comer hasta la tierra. Y van a acabar con ella. Entonces, van a acabar con el medio ambiente. No van a dejar una mata que deshombra. No van a dejar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar su existir como sea posible. Entonces, esto es siempre una conciliación. Hay cosas, por ejemplo, que a uno, al que no la practica, le pueden parecer cosas absurdas, barbarie. Por ejemplo, si a usted le hablan de cacería y usted no practica la cacería, usted cree que la cacería es un acto de barbarie. Y la cacería controlada es también un factor de control del medio ambiente y de la productividad. Y entonces, si las cosas no se hacen de un modo controlado, se hacen de otro modo controlado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los productores arroceros, con los productores agrícolas, cuando hay una sobrepoblación de guineas? ¿Qué pasa? Que esas guineas le van a dañar todos sus cultivos. Y entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Si no hay una temporada de caza controlada, etc., ¿qué hacen ellos? ¿Van a envenenar las guineas? Para salvar la productividad, su producción, su modo de vida. Entonces, ahí interviene medio ambiente, ahí interviene el equilibrio de las cosas, y dice, no, por eso es que hay temporadas de cacería en casi todas partes del mundo. Y eso es legal. Eso es legal. Hay un gran escándalo, sobre todo, porque hubo un rey cazando elefantes en África. Bueno, cuando ellos tienen una sobrepoblación de elefantes que se comen en África entera, y ningún país quiere que les regalen elefantes, porque no hay con qué mantener los benditos elefantes, hay que controlar un poco la población de elefantes, porque se come el país entero. Y se come el país, se come la gente. Es decir, si no hay control de los países que viven con esa sobrepoblación, entonces ellos tienen problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que combinan eso con su actividad turística, generan recursos, y hay un cierto control y una cierta permisividad durante épocas determinadas para mantener un control de la población. Pero eso, visto desde lejos, es un crimen. Es un crimen, porque ¿cómo va a ser que eso se haga bueno? El problema es que lo prioritario es la comida de la gente. Y entonces hay que combinar una cosa con la otra. Bueno, señores, entonces ya le daremos seguimiento a todo este proceso. Por eso, es evidente que ellos se van a ceñir a todo el protocolo internacional para poder desarrollar esta nueva presa de colas, que ya no será en otro lugar, porque había polémicas de otros lugares. No, es prácticamente la misma área donde está la actual. ¡Gracias! ¡Gracias!